El pasado sábado, BTS realizó un concierto especial en Busan, durante el cual interpretaron algunos de sus temas más populares, incluidos los nuevos del álbum, Proof. Punto. La actuación más esperada fue definitivamente Ram-BTS. Esta canción recibió mucho amor de los fanáticos, ya que es una pista vanguardista y pesada de hip-hop que refleja las dificultades del grupo y sus humildes comienzos. Hablando de voces, Jin, en particular, se destacó en la pista con su voz escalofriante. Sus Adlips EB4-EB5 con fraseo de quinta a octava y sostenido en mezcla de cinturón alto, suenan muy frescos y experimentales. La voz de Jin agregó un ambiente de rock inigualable a la pista. Realizarlo requiere mucho control y gran habilidad. Después del lanzamiento, la parte con las improvisaciones de Jin se volvió viral no solo en TikTok sino también en Twitter e Instagram. La gente elogió la versatilidad de Jin, quien tiene la capacidad de brillar en absolutamente cualquier género ya sea rock, hip-hop o baladas con un sonido angelical. La actuación de Ram-BTS fue increíblemente impresionante. La coreografía se veía tan enérgica que a la audiencia le costó quedarse quieta. Mucha gente está tratando de recrear la coreografía que el grupo realizó tan impecablemente. Por supuesto, las improvisaciones de Jin fueron muy esperadas. Para sorpresa de todos, Jin logró interpretarlos en vivo incluso mejor que en la versión de estudio. La entrega impecable, combinada con movimientos atrevidos y expresiones faciales, alentó a las personas a ver el vídeo una y otra vez. Los fanáticos dijeron que la parte de Dime lo que quieres los vuelve obsesionados. Después de llegar a TikTok, el brillante e impresionante escenario Ram-BTS se volvió viral de inmediato. Los comentarios debajo de cada vídeo están llenos de espectadores que elogian el verso de Jin. Los vídeos recortados con su voz solo están haciendo números en la plataforma también. La gente no puede dejar de repetir esos 10 segundos porque suena super pegadizo. Estos son algunos de los comentarios. Además de Ram-BTS, la voz de Jin de Zero O'Clock también está recibiendo mucha atención en TikTok. Llevó esta pista de balada como un maestro. La versatilidad y la fuerza de la voz de Jin nunca dejan de hacer que todos se obsesionen con él.